¡Guau! ¿Qué es eso, Mike? ¿Es una botella? ¡Mira lo que hay adentro! ¡Esto parece un mapa del tesoro! ¡Mira! ¡Ahí está Malcolm! ¡Hola, Malcolm! ¡Mira lo que Mike ha encontrado! ¡Esto parece un mapa del tesoro perdido! ¿Estás diciendo que deberíamos encontrarlo? ¡Muy bien! ¡Que la búsqueda comience! ¡Me pregunto qué se ha ocultado debajo de la marca de la X! ¡El camino está bloqueado por esos barriles! ¿Quieres tratar de alejarlos, Mike? ¿Qué opinas, Malcolm? ¡Muy bien, entonces! ¡Sólo ten cuidado, Mike! ¡Oh, no! ¡Los barriles van a colapsar! ¡Mike, corre! ¡Eso estuvo cerca! ¡Afortunadamente lograste escapar! ¡Esos barriles los dejaron aquí a propósito, creo! ¡De todos modos, sigamos adelante! ¡Esto se ve como el lugar marcado con la X en el mapa! ¡Supongo que el tesoro debe estar escondido en esa cueva! ¡Oh, no! ¡Otra trampa! ¡Oh, no! ¡Otra trampa! ¡No pueden salir! ¡Oh, no! ¡Necesitamos ayuda! ¡Llamemos a Maverick! ¡Hola, Maverick! ¡Tenemos problemas! Mike y Malcolm han estado en una búsqueda del tesoro, pero quedaron atrapados en una trampa de red. ¿Puedes ayudarlos a salir de eso? ¡Ahí están! ¡Alguien dejó esa trampa para evitar que los autos entren a la cueva! ¡Vámonos! ¡Mira! ¡Ahí está Moe! ¡Deberíamos pedirle ayuda! ¡Hola, Moe! ¿Cómo está la pesca? Maverick está en camino para ayudar a Malcolm y a Mike. Estaban en una búsqueda del tesoro, pero quedaron atrapados. ¡Necesitamos un rescatarlos! ¿Nos ayudas? ¡Estupendo! ¡Al rescate! ¡Todo está bien, muchachos! ¡Maverick y Moe vinieron a ayudar! ¡Mo! ¡Necesitas levantar la red! ¡Entonces Maverick la apartará! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Será mejor seguir juntos, en caso de que haya más trampas! ¡Miren lo que hay ahí! ¡Esperen un minuto! Creo que Malcolm sospecha algo sobre este lugar. ¡Tienes razón, Malcolm! ¡Hay una gran roca sobre el cofre del tesoro! ¡Probablemente caerá sobre cualquiera que intente tocar el cofre! ¡A no ser que... ¡Mou! ¡Tienes una caña de pescar contigo! ¡Malcom sugiere que la uses para traernos el cofre! ¡Muy cerca! ¡Intenta de nuevo, Moe! ¡Sí! ¡Lo tienes! ¡Vamos, chicos! ¡Debemos trabajar juntos de nuevo! ¡Guau! ¡Eso estuvo cerca! ¡Tenías razón, Malcolm! ¡Era otra trampa! ¡Santos cielos! ¡Miren eso! ¡Son monedas de oro! ¡Este es el verdadero tesoro, muchachos! ¡Todos pueden tener una a cada uno! ¡Es hora de volver a casa! ¡Debo decir que son un gran equipo! ¡Bien hecho, muchachos! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Hey, Moe! ¡Veo que organizaste una carrera de obstáculos aquí! ¿Estás explicando las reglas? ¡Esto es un desastre, Moe! ¡Nadie está escuchando! ¡Y no se detendrán hasta ganar! ¡Se está saliendo de control! ¡Será mejor que llames a Maverick por ayuda! ¡Gran salto, Maverick! Lamento interrumpir tu práctica, pero Moe está realizando una carrera de obstáculos en su granja. ¡Y todos se están empujando y discutiendo! ¡Realmente necesitamos tu ayuda! ¡Eso es, Moe! ¡Ahora! Como pueden ver, esta no es la tarde llena de diversión que Moe estaba planeando. ¡Eso es, Moe! ¡Eso es, Moe! ¡Eso es, Moe! ¿Sabes cómo hacer que otros escuchen, Mike? A Maverick le gustaría que fueras con él. ¡Maverick y Mike están aquí para ayudarte, Mou! ¡Chicos! ¿Qué está pasando? Mou ha trabajado duro en esto y no han sido amables. Mou les dará otra oportunidad de hacer la carrera de obstáculos. ¿Qué sucede, Maverick? Hay nuevas reglas. Harán equipos de dos y para cada estación el vehículo que corra estará con los ojos vendados. Pero el otro compañero de equipo tiene que guiar al jugador vendado a través del camino. ¡Todo es trabajo en equipo, muchachos! ¡Ahora vámonos! ¡Eso! Decidan quién irá por el camino y pónganle una venda en sus ojos. ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡Fuera! ¡Ahora, Kira! ¡Uhh! ¡Ohh! ¡Uhh! ¡Mala, Kira! ¡Oh oh! ¡¡Oh! ¡Una, Mó! ¡Mama! ¡Mona! ¡Mala! ¡Hu! ¡Hehé! ¡Há! ¡Ah! ¡Va, Vajú, Vajú! ¡Muy bien, chicos! ¡No hay discusión! ¡Tienen que escuchar a Mia! ¡Escucha a Miranda que dice dónde van las pelotas, Marty! ¡Yuhuu! ¡Has anotado! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Lo hicieron! ¡Acaban de aprender que pueden hacer cualquier cosa trabajando en equipo! ¡Gracias por la ayuda, Maverick y Mike! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Lo pasaron bien, ¿verdad? ¡Pero es momento de volver a casa! ¡No se olviden de limpiar! ¡Hecho! ¡Vamos a casa ahora! ¡Hey! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Maverick! ¡Algo terrible está sucediendo! ¡Tenemos fuego en el bosque! ¡Necesitamos hacer algo rápido! ¡Esto podría ser un desastre! ¡Suscríbete al canal de este video! Creo que necesitamos ayuda. Veamos quién está disponible y pidámosla. ¡Mía! ¡Hay un gran incendio en el bosque! ¡Necesitamos tu ayuda! ¡Vamos a buscar a Max! ¡Max! ¡Hay una emergencia! ¡El fuego comenzó en el bosque! Maverick dice que vio el fuego a través de su telescopio. Tenemos que salvar nuestros bosques y necesitamos tu ayuda. ¡Max! ¡Comienza a esparcir agua sobre el fuego! ¡Toma ese balde de ahí y úsalo para regar con agua! ¡Vamos! ¡Eso no es suficiente para apagar el fuego! ¡Necesitamos hacer algo, Maverick! ¿Qué es, Maverick? ¿Quieres usar esa torre de agua? ¿Pero cómo? ¡Vamos, Maverick! ¡Vamos, Mía! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Sí! ¡Ella lo hizo! ¡El fuego está apagado con éxito! ¿Ustedes también recibieron un poco de esa agua? ¿Qué es, Maverick? ¿Esa botella vacía inició el fuego? ¿Pero cómo? ¡El vidrio puede enfocar la luz del sol, que luego puede encender madera y pasto! ¡Ahora entiende! ¡Hola, Marty! ¿Qué es, Marty? ¿Es tu botella? ¿La dejaste después del picnic? ¡Ahora descubrimos quién causó el incendio! ¡Era la botella vacía que dejó Marty! ¡No te preocupes, Marty! ¡Nadie resultó herido y logramos apagar el fuego! ¡Sólo recuerda que en el futuro siempre dejarás todo limpio! ¡Estamos muy contentos de que vayas a plantar árboles nuevos, Marty! ¡Eres un muy buen camión monstruoso! ¡Bien hecho, camiones monstruosos! ¡Esta fue sin duda una gran aventura! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Hola, Mía! ¡Oh! ¿Estás jugando a las escondidas? ¡Oh, mi amor! ¿Juegas con Moe? ¡Me pregunto dónde se esconderá! ¡Ja, ja! ¡Moe! ¿Dónde te esconderás? ¡Ja, ja! ¡Mamá, mamá! ¡Ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Listo o no, aquí viene ella! ¡Está en un muy buen escondite! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oh! ¡Meme! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Oh, oh! ¿Qué pasó? ¿Leyendo las marcas en la pared? ¡Deben ser palabras mágicas! ¿No puedes ver nada? ¡Será mejor que llamemos por ayuda! ¡Ey, Mia! ¡Mo se perdió en la cueva! ¡Así es! ¡Estoy seguro de que Maverick puede ayudar! ¡Ey, Maverick! ¿Practicas baloncesto? ¡Bueno, debes detenerte! ¡Mo está perdido en una cueva! ¿Puedes ir a buscarlo? ¿Quieres que Malcolm ayude a encontrarlo? ¡Excelente! ¡Malcolm es un gran experto! ¡El honorador! ¡Él conoce sus cuevas! ¡Le a buscarlo! ¿No puedes hacer una cueva? ¡Esa es la otra JIM! ¡Hola, Malcolm! ¿Buscas tesoros? Maverick necesita tu ayuda, Moe se perdió en una nueva. Necesitamos tus habilidades de aventurero, nos ayudas. ¡Genial! ¿Aún está ahí? ¡Cierto! Será mejor que entren y lo busquen. ¡Mo! ¿Estás aquí? La situación se empeora, muchachos. ¿Ven algo? ¿Crees que estas palabras harán que los cristales vuelvan a encenderse? ¡De acuerdo! ¡Pruébenlo! ¡Chicos! ¡Funcionó! ¡Y encontraron a Moe! ¡No estoy seguro de que fueran las palabras correctas! ¡Deben salir de ahí! ¡Eso estuvo cerca, muchachos! ¡Me pregunto por qué había trampas explosivas en esa cueva! ¡Otro misterio para otro día terminado! ¡Gracias por ver el video!